Por construir el camino para que los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 se convirtieran en realidad para la región y Colombia desde la dirección de Coldeportes y de la mano de la exgobernadora Dilian Francisca Toro, la gobernadora Clara Luz Roldán recibió un reconocimiento por parte de la Federación Colombiana de Atletismo. Para hacer este milagro, y el milagro es recibir estas delegaciones que están felices en Cali, el milagro consiste en el desarrollo deportivo de Colombia. Porque cuando viene la dirigencia deportiva a nuestro departamento, no solo ven una excelente infraestructura deportiva, sino una dirigencia deportiva comprometida. Hoy no es Cali la capital deportiva de América, hoy es el Valle el departamento deportivo de América, porque ya no solo es Cali la sede, lo fue Palmira, lo fue Buga, lo fue Jumbo, lo fue Camundí y lo fue el Cali Madarién. El exalcalde de Cali, Carlos Holguín Sardi, líder de la realización de los Juegos Panamericanos de 1971, destacó las acciones de la gobernadora en materia deportiva y cívica. La realización de estos Juegos, la realización del Campeonato Mundial del año entrante y esa clase de metas motivan y exaltan el civismo y el orgullo de ser vallecaucano. Doctor Holguín, ¿no estaríamos haciendo hoy unos Juegos Panamericanos Junior si no hubiera sido por esa labor que hicieron ustedes al hacer los primeros Panamericanos y lo que usted describía, el desarrollo que tuvo Cali, porque no tendríamos una unidad panamericana, no tendríamos una unidad de Coliseo del Pueblo? El acto de reconocimiento se cumplió en el Consejo de Cali. ¡Gracias!